En tus ojos veo la lluvia negra, la calma aprieta, pero no llega. Duerme tu palabra el silencio y el polvo de la hoja seca en tus piernas. Y como naranjas tus lágrimas recorren la mañana entera. Como limones humanos, la noche eterna, la sombra quieta, maleta en mano, la luz en la puerta. La sangre limpia, los labios despiertan, las palmas se abren y tu trenza bella, y tu trenza bella. Se despereza, ay, se despereza, y el viento es tuyo y de quien tú quieras. Busca la luna nueva. esta noche hacienda y llueve pero hoy los charcos están secos que bailen los ojos grandes y las estrellas y para contemplar la aurora inquieta y como naranjas tus lágrimas recorren la mañana entera como limones humano la noche eterna el tiempo lento la razón y el corazón apartan el miedo la sangre limpia los labios despiertan las palmas se abren y tu trenza bella y tu trenza bella se despreza y se despreza si el viento es tuyo y de quien tu quieras ah 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 ah